Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal Estrella Makeup, a vuestro canal Hoy me tenéis por aquí con una reseña de la famosa esponjita esta de silicona Silly Drop Aunque esta no es la Silly Drop, esta la he conseguido en Primor Esta de aquí, que es así Se llama Magic Touch y la tenéis en Primor Me gustó más esta, me decanté por esta para probarla porque esta cuesta 2,99 Y aparte no lleva los bordes, el filito ese que tienen las de ahora de silicona Que hace que queden cortes por el rostro al aplicar la base Y nada, estaba muy con la intriga de probar esta esponja porque he oído por ahí que va bien Bueno, he oído de todo, otras chicas dicen que va mal, unas que van bien Y como por 3€ me hacía bastante interesante poderla probar y deciros mi opinión en el canal Pues digo, voy a grabaros el vídeo Y luego también me llegó de regalito la sombrita esta morada de Mua Y os la voy a enseñar aquí Que está muy bien Yo he oído muchas chicas que no hacen regalos en Primor Pero fijaros, por un pedido de 2,99 me han regalado una sombrita que no está nada más Aunque no me hace mucha falta, pero bueno Si es un regalito pues siempre viene bien Y nada, ya os digo que esta la tenéis en Primor por 2,99 Voy a leeros la información que viene aquí detrás de la esponjilla Y luego ya la voy a hacer uso aquí Como veis os lo llevo maquillado en los ojos y crema hidratante y un primer Y ahora vamos a aplicar la base y os voy a decir mi opinión y como funciona y demás Y esto va a ser pues como un primeras impresiones más que nada Porque yo como ven y la he abierto que está precintada y todo Que la vamos a probar aquí juntas Y juntos consigo una textura perfecta y un acabado natural Sin desperdiciar una gota de maquillaje Magic Touch se ha creado para dar a la base de maquillaje un acabado profesional Y una textura perfecta evitando el desperdicio de productos cosméticos Gracias a su exclusivo cuerpo de silicona y recubierto de TPU Ahora gracias a Magic Touch podrás disfrutar de una aplicación sin líneas ni marcas Gracias a su textura extra suave y ultra deslizante Diseñada para llegar a lugares pequeños de difícil acceso del rostro Así como a las zonas sensibles que recurren de mayor delicadeza A uso aplica una pequeña cantidad de producto líquido o crema Directamente sobre la piel o sobre la esponja de silicona Y Magic Touch extiende el producto sobre la piel formando círculos Fija el producto a la piel presionando la esponja de silicona sobre el rostro con unos toques suaves Se limpia con agua templada y jabón después de cada uso Acto para pieles sensibles, dermatológicamente testado y para el genico no contiene látex Perfume, ay perfume no, modelo drop Que supongo que es como la Silly Drop Pero a mi me gusta esta más porque es más chiquitina Y no lleva lo que os digo alrededor que deja líneas en el rostro Y nada voy a abrirla con vuestro permiso Pensaba que tenía aquí las tijeritas pero no Pues la voy a abrir así que supongo que se la abre fácil, sí Ya la tengo abierta Y nada vamos a probarla Y a ver si es verdad que funciona bien a la hora de extender el maquillaje La verdad es que a la hora de lavarla nos va a ir mejor Nos va a ir muy bien porque al no ser porosa Se enjuaga enseguida y la secamos y está directamente para usarla de nuevo O sea que eso me ha gustado bastante Bueno voy a aplicar como base, como no, no la tengo preparada No sé cuál aplicarme, solo tengo dos la verdad Voy a coger, no sé, no sé, esta a lo mejor sería muy líquida Pero es que es la que me gusta y quiero ver cómo funciona con una base líquida también La Perfection Lumière Velvet La Vital Lumière a ser más densa Pues no, voy a probar con esta Voy a coger una brochita chiquitina para extendérmela por el rostro Porque no quiero... Porque he visto varios reviews y he visto chicas que la aplican directamente en la esponjilla Y luego ya es demasiado producto Entonces yo, para que no me pase Voy a ir esparciendo la base con la paletina esta de Primar Por el rostro con la brochita esta Y luego ya la extenderé con la esponjilla y a ver qué tal Chicas, a ver qué tal funciona El invento Me veis aquí con un pañuelo en el cuello Porque yo dentro de casa tengo muchísimo frío Y hoy no sé qué me pasa especialmente Que estoy súper destemplada Y la verdad que por eso me veis así Pero me voy a poner un collar así para que se vea en plan así más chulo Y más arregladita Pero no he tenido ganas Y como sabéis que yo soy como soy Y lo que vengo a mostraros es la esponjilla Pues no pasa nada Y nada, una vez así Ya aplicado la base como veis por varios puntos del rostro Pues vamos a coger la esponjilla Ya os digo Que es bastante fácil de manejar Es suavecita La podemos doblar para lo que son el corrector y demás Y ya os digo que esta me se hace Que no lleva el filo ese alrededor Que deja tanta línea y tanta raya Y nada, vamos a proceder a extenderla La verdad es que el producto que pones Es el producto que se queda en el rostro No sé Yo no sé si me va a gustar este invento a mí mucho La verdad que con Que con la Beauty Blender O bueno con las imitaciones O la de Better o la de Real Techniques Yo calculo que el acabado es un poquito más natural La verdad que este tamaño está muy bien Porque para el entrecejo y demás No está nada mal Y a tener la puntita esta Para aquí alrededor Pero ya os digo que a mí me falta práctica con ella Porque no la he probado nunca Pero lo que es la sensación en el rostro No me está disgustando Chicas, tengo que deciros que no me está disgustando Y ahora probaremos a ver también Como extiende el corrector La verdad es que con poquita cantidad de base Eso sí que hunde bastante No sé, yo he hecho en falta Mi brocha la verdad Pero bueno Todo es probarlo Y ver a ver que tal funciona Ya ahí veis La verdad es que no me ha dejado ninguna línea en el rostro Ni nada Lo único que aquí Para las zonas estas de aquí Sí que hay que difuminarlo mejor Para que no se vean cortes Pero Por lo que he visto en otros vídeos Esta El resultado que deja Y encima Es más económica que la City Drop Me está gustando más Chicas Pues La verdad que tengo que deciros que Que tenía súper malas expectativas De ella Y la que os fiéis de mí Si No os importa Gastaros 3 euros Yo creo que la otra es más cara No recuerdo el precio Pero es más cara No me importaría que la probaréis Porque no está nada nada mal Fijaros Como me ha extendido la base Y me ha dejado la base Bastante Bastante bien Y si encima La podemos enjuagar Y tenerla para otro uso Pues no está mal No está mal chicas La verdad que Tenía ya os digo Súper malas expectativas En ella Y me ha gustado bastante Y ahora vamos con el corrector Y como veis La esponja queda prácticamente limpia Que no se ha desperdiciado Nada de producto Todo ha quedado en el rostro También Influye que esta base de Chanel Tiene súper buena aplicación En el rostro La verdad Tanto con esponjilla Como con Con Brocha Como sea Con los dedos Se queda perfecta esta base Espero que con esto No ha quedado nada nada mal Tenéis reseña de esta base La Perfección Lumière Verde En el canal Por si os interesa Y ya me voy a poner corrector Y ya de paso Me voy a acabar el maquillaje Aquí con vosotras Porque estoy muy Con muchas ganas De mostraros un producto Sorpresa Que me acaba de llegar Que lo pedí Y la verdad que me ha tardado Casi una semana Lo pedí en Sephora Online Y es que me encanta Me encanta En ese Bueno No lo voy a adelantar Porque quiero que lo veáis Cuando me lo vaya a aplicar Y ese producto Me tiene enamorada La verdad Yo sabéis que Benefit A mi esa marca Me encanta Y el producto Que me ha llegado Me ha dejado maravillada Y ya tenía dos Pero ahora después de esto Me han dado ganas De hacerme con más De la colección La verdad De Benefit Y nada El corrector La verdad que Como el de acabado En puntas Más pequeñito Que la que tengo yo Vista por Youtube La Silidro Por original Eso sí La verdad que yo Me he aplicado más Corrector de la cuenta Como veis Porque es que esto Necesitamos tan poquito Producto Porque no absorbe nada No caído Me he aplicado Corrector como siempre Y me parece que me he pasado No pero la verdad Que lo integra bastante bien Madre mía Una amiga mía Que se llama Eli Que me preguntaba Que como iba la esponja Que se lo dijera Pues ya está viendo Eli Que hazte con ella Porque No está nada mal La cosa Yo pensaba Que no iba a funcionar Pero El problema ha sido Que me he aplicado Demasiado corrector Me lo voy a difuminar Un poquillo con el dedo Porque me he aplicado Demasiado corrector Y con esta esponjilla Pues la verdad Que no es necesario Aplicar tanta cantidad De producto Como con la Beauty Blender O con cualquier otra Esponja más porosa Y lo que me tiene a mi Maravillada Es que luego La podemos enjuagar Y ya directamente La podemos volver a utilizar Y super higiénica Porque Al no tener poros No acumulara tantas bacterias Ni nada O sea que Genial, genial Pues nada La verdad Que me ha gustado Quería decir Que no me había gustado Y salirme de Lo que todas las chicas Iban diciendo de ella Pero En verdad Esta sí que me ha gustado Os voy a dejar la descripción El nombrecito En la descripción del vídeo Y a lo mejor Si me apaño Os voy a dejar también El enlace a ella En Primor Y así si queréis probarla La podéis conseguir Ahí en Primor Que es más económica Que en otras partes O sea que Que muy bien Ahí veis como queda La base y el corrector A mi la verdad Que me ha gustado bastante Y voy a sellarme el corrector Con unos polvitos Que os lo voy a sacar Seguramente favoritos Porque desde que los estoy usando Para esta función Me han encantado Y me encanta como queda La verdad es que los tenía Un poquito olvidados Y me encantan estos polvos Son los de arroz De java De bolloa Y el halo erizado Que dejan Sin ser muy perceptible Tanto para sellar la base Como para sellar El corrector Son unos polvitos Que a mi me encantan O sea que yo Si que estáis buscando Si que estáis buscando Un polvo muy fino Para sellar el corrector Que ilumine Y que sea Que no marque muchos pliegues Este es el vuestro Chicas Debéis de probarlo Me encanta Me encanta Como la sensación Que deja en la ojera La sedosidad Y encima El olorcito Que tiene tan rico Y me voy a sellar Porque hoy me apetece Un acabado no tan mate Ya que esta base La perfección De un y el mate Por el foco Los focos de luz A lo mejor la veis muy brillante Pero a mi Me gusta el acabado Y me apetece No tan mate Y me los voy a sellar También el resto del rostro Con ellos Así veis como quedan También estos polvitos Y son unos polvos Que ya os digo Que os los recomiendo Y no son nada nada caros Son de Boyoa De esta marca Que es una marca Que no es ni de gama alta Ni de gama baja Intermedia la marca Y me encanta Fijaros veis Sella el rostro Y lo deja luminoso Y super bien Yo os recomiendo Que los probéis Bueno Vamos a realizar El contorno Con los Hula De Benefit Y luego ya Os voy a mostrar El producto Que os digo Que me he hecho Hace poquito con él Y estoy super contenta Super contenta De que me haya llegado Porque me ha encantado Voy a dar un poquito De calidez Como ya os digo Con los Hula Un poquito aquí debajo También Porque yo tengo La carita alargada Entonces Y un poquito También En la frente Para quitar El exceso De polvos Tenía ya Las cejas Arregladas Pero me voy A pasar El brow set De mar En el tono Brow Ebony Porque así Si me ha caído Algo de polvillo En la ceja Pues Lo retiro Con él Tengo en mente Grabaros un look Con esta paleta Y no paro De utilizarla Para un montón De maquillajes Es la que llevo Y realizado El maquillaje Con ella Y no lo grabo La paleta Esta que me regaló Mi amiga Cata De L'Oreal En el tono Rose Que me encanta Para diario Y para fin de semana Para cuando sea Super versátil Es monísima Como veis Ahí los tonos Y a ver si os grabo Algún look Con ella Aunque hoy ya veis Que lo llevo Realizado con ella Pero Quiero que la veáis En acción Porque es muy buena Paleta Y no tiene que ser Del todo cara O sea que Y nada Y el producto Que os comento Que me acaba de llegar De Sephora Online De Benefit Es este de aquí El famoso Rubor California Deciros que Viene con esta brochita De aquí Trae su espejito Aquí como veis Y Es así de bonito Fijaros Lo que pasa Es que traía Un alo dorado Pero yo al swashearlo La verdad Que le he quitado El alo dorado Es como unos De cellitos Que traía dorados Pero se le han ido Pero es que el color Yo me animé a cogerlo Porque es que el color Es tan bonito Chicas Y huele así como A piña colada A coco No sé Es un olor Super tropical Y es un producto Que da gusto Da gusto Y os recomiendo Que si vais por Sephora Lo toqueteéis Porque fijaros El tono Es precioso Y nada Vamos a aplicarlo En las mejillas Con esta brochita De aquí De Iger Makeup Que os la mostraré No sé si os la he mostrado ya Yo creo que sí Que me llevo En un set de tres Y vamos a aplicarlo Y a ver como nos queda No sé A mí este colorete La verdad Que desde que lo tengo Estoy super contenta Con él Y fijaros Queda super natural Es un tono Un poco más primaveral Pero a mí me apetecía Hoy Como llevo el suéter Así en tono Salmoncito Me apetecía ponérmelo Y nada Ahí veis lo bonito Que queda Que no hace falta Con él Ni aplicarse Iluminador Chicas Es divino Divino Y nada Es Benefit Y ya os digo Que poquito a poco Tengo dos de Benefit Y este tres Pero me quiero hacer Con menos uno Que hay que no se aprecia Casi que ese color Es super clarito Y a mí no se me va a ver Los demás Me quiero hacer Con todos Poquito a poco Y ya os mostraré Al final un vídeo Con todos Y los swatch Y demás Y nada Y como iluminador Pues me voy a aplicar Este de aquí De la colección De unicornios De Iger Makeup Que es esta preciosidad De aquí Y la brochilla En forma de abanico Donde la tengo A ver La tengo La tengo La tengo limpita Y todo Pero Aquí la tengo Y nada Hoy no me he difuminado Nada Porque me gusta el resultado Pero voy a darle un toque A mí sabéis que me gusta Mucho integrar los productos En el rostro Y nada Voy a aplicar El iluminador Simplemente lo voy a tomar así Haciendo así Como una especie De barrido Voy a quitar el exceso Y lo voy a aplicar Así Como me gusta a mí Para que se aprecie más El brillito De todos los tonos Y en el otro La otra mejilla Lo mismo Y no lo voy a difuminar Porque quiero que se me aprecie así Fijaros el brillito Que da El iluminador este A mí me ha sorprendido muchísimo Me ha sorprendido muchísimo Porque es un iluminador Low cost Que queda genial Voy a aplicar un poquito Aquí también Y fijaros Es que ilumina un montón Y lo podéis utilizar también Como sonjita de ojos Así por separado Es un producto Que está súper súper bien Y nada Voy con los labios Voy a aplicar El Fusion Pink De MAC Que es Este es de la textura Amplified Que es un rosa Un rosado así Tirando a rojo Aframbuesado Es muy chulo Y nada Yo tendríamos Casi el dupe Así le da otra alegría A la cara Al color Pues nada Si no os quedaría El maquillaje aplicado Con la esponjilla La verdad Que me ha gustado mucho Ya os digo Que por 3 euritos 2,99 La podéis probar No es una exageración Y no tiene la línea Esta tan dura Que tiene la otra esponja Y tan grandota Que se difumina Peor la base O sea que si la queréis probar Yo sí que os la recomiendo Pensaba que iba a ser Una full de producto La verdad Pero yo sabéis Que como esto es un canal De belleza de maquillaje Pues me gusta enseñaros Cositas así más nuevas Pero La verdad que me ha sorprendido Tenía muchas ganas De decir que no me gustaba Os voy a ser sincera Porque todo el mundo Con que Con que no funciona Otras chicas decían que sí Y yo tenía muchísima intriga Por probarla Y ya os digo Que no va a haber nada mal La otra no la he probado La Silly Drop Pero esta me ha gustado bastante Pues nada Un besito Nos vemos en el próximo vídeo Será hasta la próxima Y chao a todos y todas Chao ¡Suscríbete!